Transmisión especial, segundo informe de gobierno, Mara Lezama, la nueva era de la transformación. Con una sensibilidad de descender hacia el pueblo, hacia la gente vulnerable, saben ustedes que es mi pasión, por eso compagino con la gobernadora, por eso somos muy amigos y me da muchísimo gusto que ella lo esté llevando a la práctica, hoy es la nueva era de la cuarta transformación y de verdad la felicito de corazón y sé que va a ser muchísimas cosas más por la zona maya, por las zonas vulnerables, por el turismo, por el ecoturismo y por la infraestructura que tanto necesitan nuestras comunidades. En una palabra, ¿cómo definiría la gobernadora Mara Lezama? Hoy, hoy, divina, hoy, extraordinaria. ¿Seguirán trabajando juntos? Claro que sí, siempre lo hemos hecho, aun cuando no he sido funcionario público, tenemos muchas cosas afines y las ponemos en práctica. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo sus palabras. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.